Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les traigo el unboxing y review de este cuchillo Gerber Scout de Bear Grylls, uno que sacaron es este, es Pocket Carry, lo puedes doblar trae su pequeño guía de supervivencia, por la parte de atrás encontramos pues algunas de las funciones que trae apertura one hand y que trae también una parte aserrada aquí viene como texturizada, no sé si la alcancen a ver la caja viene texturizada, pues bueno aquí nos vienen algunos datos como que es de garantía de por vida en Norteamérica, fuera de Norteamérica tiene una garantía de 25 años, aquí nos están mencionando bueno pues como les comento vamos a hacer el unboxing y si les quiero platicar esta review es para tener un promedio y un rango de precios aproximado de entre 500 a 1000 pesos es este rango de cuchillos que estamos trabajando no soy ningún experto en supervivencia, simplemente soy un fanático que le gustan los cuchillos y que desde cuando había visto Gerber y quiero traérselos otra cosa que les quiero comentar, he leído y he escuchado muchas opiniones acerca de la marca Gerber y sobre todo la línea de Bear Reels, he escuchado algunas personas que dicen que es muy muy buen cuchillo que vale la pena cada centavo que pagas, otros que no les gusta y otros que dicen que es algo intermedio así es de que por el rango de precios lo vamos a comparar con un L-Ride de Brushcraft este está sobre los 900 pesos en Mercado Libre a la fecha de publicación del video y el otro está sobre 800 pesos, entonces creo que por ahí va entonces vamos a proceder con el review y ahorita vemos que tal viene el equipo pues bueno, para hacer el unboxing vamos a hacerlo con nuestra navaja L-Ride la vimos en el video anterior me da mucho la atención que es casi del mismo tamaño pero bueno, ahorita la vamos a ver en la parte de afuera pues bueno, aquí nos incluye una pequeña guía aquí se me cae este papelito estas son las precauciones precauciones cuidado, peligro de corte o pellizco bueno, son las advertencias aquí tenemos su pocket, ya pocket de supervivencia miren, aquí estamos viendo, viene en inglés vienen varias cosas como localización, señales como hacer fuego, navegación como orientarte como agua como recoger agua como purificarla como preparar comida decídate a sobrevivir viene firmada por B-Rills ahí está en la parte de atrás vienen algunos nudos como hacer fuego hasta con una batería de carro está interesante acerca de todas las ropas y los tipos de shelter que podemos hacer de refugios viene bien, está padre para agregarlo hasta tu propio kit al pocket al de supervivencia pocket viene bastante bien y bueno, por este lado tenemos la navaja en la navaja viene en una pieza hasta la parte de atrás no es completa trae orificio para Lanyard viene texturizada bien trae como gomita para agarre si se alcanza a sentir viene firmada por B-Rills la navaja el filo el filo se siente se siente muy bien viene el número de pieza me imagino que si, en la parte de atrás viene el mismo número de pieza en la parte de atrás del empaque aquí está su clip bastante bien no le dio el lock liner una disculpa para abrirlo para guardarlo tenemos que oprimir de aquí atrás y aquí está aquí está la navaja de B-Rills número de pieza está bonita pero no queda no deja atrás la L-Ride en pesos es un poquito más pesada la L-Ride esta es un poquito más ligera a diferencia de la L-Ride bueno pues es que trae lock liner y que no trae aserrado es cuchillo completo y la de esta es viene apretadita hay que manipularse con cuidado está muy apretada viene con esta parte aserrada bueno vamos a la prueba de filo a ver que tal le va a ver que tal viene me gusta más para apertura rápida la L-Ride esta como que está un poquito más incómoda igual a lo mejor ya con el uso no tiene ningún juego pero esto sí miren se alcanza a doblar con la mano y la L-Ride no por el alma que trae ojo esta costó 200 pesos en combo y esta 800 vamos a hacer ahora la prueba de filo pues bien aquí ya tenemos una hojita de reciclaje vamos a ver que tal el filo también es muy bueno muy buen filo muy muy buen filo oh viene bastante bien afilado vamos a hacer otra prueba con la L-Ride trae el mismo filo pero sí se siente un poquito más armado aquí este estaba entrando yo mal muy buen filo muy muy buen filo la parte cerrada también me gusta voy a ver si esta parte nos permite jalar con ferrocerio no le veo ángulo de 90 grados en ninguna parte bueno aquí solamente si se ve un poquito más abierto pero vamos a revisar para ver si podemos arrancar algún ferrocerio se me olvida que estoy acostumbrado a la a la apertura y con el lock liner vamos a revisar si podemos arrancar con esto pues bueno aquí ya tenemos nuestro ferrocerio o pedernal aquí bueno trae una pequeña pequeño fierrito ahí está ok vamos a probar con la L-Ride vamos a dar en donde ya está gastado es increíble o sea ni siquiera le he metido fuerza y sale muchísimo vamos a ver el castigo que recibe el cuchillo es mínimo es mínimo el castigo que recibió muy muy bueno o sea de verdad o sea es mínimo la fuerza que estoy haciendo vamos a ver ahora con el Bell Rills no tiene como tal un pedacito limpio hay que meterle más fuerza vamos a ver el daño que sufrió pues si miren ya se ve maltratadito aquí por el color de pigmento que trae es muy padre la firma la verdad vamos a ver vamos a ver pues bien amigos ya para concluir este pequeño review nada más para comentarles que no sé que tanto valga los $900 pesos $890 por ahí estaba me gusta tiene buen agarre la construcción se ve un poco más delicada si se ve un poco más débil y bueno comparándola con la S-Ride creo que no tengo las suficientes pruebas como para determinar aún cuál es mejor de las dos híjole pero no sé tal vez esta la dejaría de colección y esta la usaría para traerla un poquito más a menudo trabajando ambos equipos son muy buenos pero me gustó mucho como arrancó esta el Ferroserion la verdad no había hecho la prueba con el lomo y aunque recibieron ambas un poquito de maltrato pues me gustó que esta arrancó muy rápido la ventaja de esta pues es su parte cerrada aunque es muy pequeña pues si te puede ayudar para algo no sé tal vez si la usas para traerla fuera de en algún otro lugar como que te vayas al campo y eso pues a lo mejor si me llevaba la Bear Reels y esta la usaría un poquito más de diario entonces de que el filo de la L-Ride no decepciona se mantiene y la prestación de que venga limpia te ayuda para la supervivencia pero esta pues pues es Gerber y es Bear no sé la verdad yo les voy a ser bien honesto si son fanáticos como yo y pasaron algún tiempo de su vida viendo a Bear Reels pues cómpresenla está muy padre la navaja si se ve muy bonito el color pavonado y la textura también se ve bien y pues si buscan algo un poquito más preparado pues tal vez en vez de esto mejor yo compraría no sé tal vez una Victory Knox navaja del soldado suizo que viene un poquito más grande que trae una muy buena hoja y espero ya pronto también traérselas al canal así es de que pues bueno nada les mando un abrazo gracias por su tiempo denle like suscríbanse y cualquier cosa déjenme un comentario con gusto estamos para resolvérselo les mando un fuerte abrazo amigos que estén muy bien chau chau gracias por su tiempo Gracias.